Cleanland es un emprendimiento que nace por las necesidades de los servicios de jardinería en Bluefield de manera profesional. Vimos que en la ciudad de Bluefield hay gente que hace servicios de limpieza, pero lo hacen en forma de chamba o lo hacen en forma no constante. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es realizar esto como una empresa, en donde podemos realizar el servicio a la población de Bluefield para que ellos puedan contactarnos y nosotros estaremos ahí para realizarle un servicio profesional y a lo mejor que ellos merecen. Por el momento solo hay dos personas, que sería yo y uno de mis hermanos, pero más adelante vamos a integrar más personas, pero durante este proceso, como estamos iniciando, solo vamos a integrar dos personas, que sería yo y mi hermano, que estamos realizando el trabajo. Ya han realizado este tipo de trabajo en algunas casas, ¿cómo ha sido la aceptación de la población? Bueno, hasta el momento ya hemos realizado corte en diferentes casas, entre el local donde vivimos y también en otros barrios, y la aceptación ha sido excelente. Hemos realizado diferentes servicios en otros lugares también, pero la aceptación de la población ha sido favorable, donde hemos ido a realizar el trabajo. Ya sabemos que en un negocio siempre va a haber arribas y abajos, pero siempre siendo constante y siendo amables y con un buen servicio al cliente. ¿Cómo están los precios? Bueno, los precios varían, pueden variar dependiendo de la complejidad del terreno, también varía en la extensión del terreno. Por ejemplo, podemos decir que un terreno que tenga un buen tamaño, yo puedo estimar que este valdría el precio. Pero si el terreno tiene, digamos, muchas rocas, mucha basura, ahí tendríamos que calcular un poquito más el precio por las otras cosas que incluye en el terreno. ¿Cómo podemos contactar su servicio? Lo primero lo que pueden hacer es contactarnos es por nuestras redes sociales, que sería por el momento por Facebook. Lo pueden buscar como Cleanland y ahí lo pueden encontrar. Ahí encuentran el número, todas las direcciones, y también tenemos el email, en donde nos pueden mandar por correo, en donde podemos realizar ese trabajo también.